Arroz rico, mejor de Puerto Rico, arroz rico, qué rico Se forma la fiesta, se pega el favor Toda mi gente sabe que arroz rico es el mejor Cuando me da este olorcito, solo pienso en el sabor Me lo como chorito, chorito, arroz rico, es el mejor Arroz rico, mejor de Puerto Rico, arroz rico, qué rico es arroz rico Gracias por ver el video